Esta es la isla canaria Divertida y parrandera Esta es la isla canaria Divertida y parrandera Y yo tengo que cantarla Hasta el día que me muera Hasta el día que me muera Divertida y parrandera ¿Qué es ser una persona mayor? Una pregunta con distintas respuestas Según el tipo de vida cada uno llevamos Sin embargo, todos tendremos en común Varias palabras que nos unen por su significado La primera es personas Todos seguimos siendo personas Que aunque sigamos cumpliendo años Siempre queremos un trato digno y respetuoso La segunda palabra es Experiencia Todos seguimos siendo personas Que aunque sigamos cumpliendo años Siempre queremos un trato digno y respetuoso La segunda palabra es Experiencia Juntos compartimos una historia personal Sobre nuestra vida Llena de momentos vividos ¿O no recuerdan esas tardes de juegos con amigos? Esos bailes de jóvenes Ese primer amor Otra palabra sería Familia La familia sabemos que une Y que desde siempre Hemos seguido manteniéndola Alargando nuestras generaciones Con hijos, nietos Y en muchos de nuestros casos Y nietos La familia siempre será Algo sagrado e importante La siguiente palabra es Esfuerzo A lo largo de nuestra vida Todos y todas Hemos hecho muchísimos esfuerzos No solo en las clases de gimnasia Con dauna Y merche Sino toda la lucha de trabajo Hemos llevado cada uno de nosotros Y nosotras En nuestras labores familiares Y laborales Y por último La palabra amor 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 en cada gesto que hacemos Hacia un amigo Un compañero O familiar Amor en cada buenos días Al llegar al centro Amor Al escuchar A un compañero O amigo Que lo necesite Amor Amor En cada Gracias mi niño Que le decimos a los profesionales Y es que cada uno de los otros Formamos todas esas palabras Porque ser una persona mayor No es sinónimo de vejez Sino de valentía Porque si no tuvieran que definir Con una palabra Serían Supervivientes Por todo esto Quiero pedir un fuerte y duro Aplauso Para cada uno de nosotros Tanto por los que están Como por los que ya no están Pero siempre formarán parte De esta gran familia Feliz día Internacional de la Edad Buenos días Buenos días Compañeros y compañeros Mejor dicho Buenos días, familia. Hoy por fin volvemos a celebrar el Día Internacional de las Personas Mayores 2021. Esto merece un fuerte aplauso, señores. ¡Aplausos! Gracias a Dios, todo ha mejorado para que nos podamos reunir de nuevo para celebrar nuestro día. Un día en el que tenemos que no solo celebrar, sino reivindicar nuestros derechos como colectivos de personas mayores. Y antes de empezar este pequeño encuentro, me gustaría, y repitan todos juntos, ¡Viva las personas mayores! ¡Viva las personas mayores! ¡Viva la experiencia! ¡Viva! ¡Y que viva la vida! ¡Viva! Gracias. ¡Aplausos! A ver, ¿ustedes se acuerdan que a lo largo de esta semana hemos hecho talleres de pintura en el parque? ¿Sí o no? No, yo no lo escucho, ¿sí o no? ¡Sí! Ahora, ahora, ahora Entonces, ¿se acuerdan que les contamos de que íbamos a elegir a uno el mejor, el más llamativo y ganaba ese concurso, ese pequeño concurso que habíamos celebrado? Vale, ¿voy a decir quién ganó? Los finalistas también los voy a decir, así que voy a nombrar todo Ah, espérate, la vocal lo voy a decir Ha sido muy difícil porque ha habido dibujos muy bonitos Estuvimos debatiendo entre todos los trabajadores del centro y les voy a contar los finalistas, los que no ganaron pero estuvieron a punto, a punto, a punto Estuvo a punto, a punto, Susana, precioso, con un dibujo precioso, con una flor de gracia Estuvo como finalista también pura, con un dibujo espectacular de la academia de aquí con mucho detalle Berta fue otra de las finalistas, con un dibujo que nos encantó por su colorido, Paco fue otro de los que nos encantó, con un dibujo precioso que también estuvimos ahí a puntito a puntito Y Juan Ramón, que hizo una dedicación precioso para su buen esposo Pero finalmente, el ganador fue ¡Una, dos y tres! ¡En serio! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Por el regalo que me regalaba! Vamos a darle un fuerte aplauso. Y hacemos ventera de un film de pintura. ¡Que se va, palomo quiebre! El cuadro nos lo quedaremos en el centro y lo pondremos en la entrada, como el ganador del primer concurso de paisaje. Así que les animo a practicar y el próximo año a ver si hay más participantes. ¡Una! ¡Y encima de nombre! ¡Una, dos y tres! ¡Lola, Lola, Lola! ¡Baja Lola, baja Lola! ¡Pero baja para abajo Lolita! ¡Va, Lola! ¡Va, Lola, que ha estado sobre ti! ¡Arriba la bola! ¡Oh! ¡Booo! ¡Va, Lola, con él! ¡Va, Lola, con él! ¡Va, Lola, con él! Y esto es un obsequio de parte de todos, porque nos merecen la orilla. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Es un cumpleaños muy especial, no me esperaba a todos, yo lo que he notado hoy cuando he llegado es que todo el mundo me quiere, eso es buena señal porque lo que voy sembrando no voy recomiendo, que realmente mi familia no está aquí con la que puedo celebrarlo, aunque tengo mi marido, mi hijo y mi suegra, pero me falta mucha parte de mi familia, entonces yo siempre digo que mi familia son ustedes, digamos que somos mi familia adoptada por la familia que he ido recogiendo con el camino. Entonces muchísimas gracias a todos, los quiero muchísimo. ¡Gracias! 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 Pues nada, estaba diciendo que antes que nada quería felicitar a Eusebio porque sé que ganó el primer premio de pintura paisajista. Así que enhorabuena, me imagino que ya todo el mundo te felicitó, te aplaudió, hizo todo, ¿verdad? Por mi parte, saben que estamos aquí hoy por el que celebramos el Día Internacional de las Personas Mayores. Como saben, siempre se hacen unos grandes eventos, que no solemos ir a otro parrio del municipio a celebrarlo. Pero, como todos sabemos lo que hace, pues tuvimos que adaptarnos un año más. Pero por fin, ya este año, aunque somos nosotros, lo pudimos celebrar a nuestra manera, un poquito adaptados, cumpliendo todas las medidas. Y eso es que hemos avanzado. Si todo va bien y Dios quiere, pues estamos hablando que en el 2022 todo estará mejor y podemos volver a hacer esos grandes eventos. Yo voy a hablar en nombre de todos mis compañeros. Bueno, acabamos de salir de un pleno, algunos estaban con sus gestiones o nadie va a intentar llegar a la hora del almuerzo para saludarles y felicitarles por el día que realmente se conmemora mañana, pero que nosotros estamos celebrando hoy. Yo creo que ustedes han trabajado porque se celebra el día del mayor, ¿verdad? Por lo importante que son para todos y porque son piezas fundamentales en nuestra vida. Sí. Pero para todos, para escuchar. ¿Perdón? Que nos la hemos ganado. Exacto. Y porque sus opiniones hay que escucharlas, sus reivindicaciones hay que escucharlas. Para la gente joven son parte importante de nuestra vida porque al final son ustedes los que han hecho aprender muchas cosas. Desgraciadamente, cuando muchas personas mayores se van, siempre están presentes con nosotros porque están en nuestros recuerdos, pero si no aprendemos su legado, se olvidan el tiempo. Y eso es súper importante y por eso sé que aquí trabajan con todo el equipo esa parte. Por la parte del equipo de trabajo, yo creo que ustedes aquí me ven en pocas ocasiones precisamente porque mis manos, mis ojos y todo está aquí en el sentido de que son autosuficientes por el gran equipo humano que hay detrás. Todos, desde Gloria hasta Carmen, Adrián, empecé a nombrar, si me van a quedar a la mitad los nombres, Juan, todos, hasta Isi, están haciendo lo imposible y lo mejor para que todo vaya bien y por eso estamos aquí hoy. Entonces yo creo que antes de yo seguir, lo primero es agradecerles el gran equipo humano que forman, que por eso uno está tan tranquilo porque todo va bien y porque cuando hay un problema siempre me van a llamar, pero todo va bien. Y ustedes están felices y contentos aquí y están cómodos. Entonces, era lo primero que quería decir porque hemos pasado un momento duro y sobre todo ustedes que han sido los más perjudicados en esta pandemia. Y además creo que hoy es un día especial para hacer memoria de aquellas personas que desgraciadamente no están, porque Dios ha decidido que no estén, pero que siempre están con nosotros y han compartido con nosotros tanto en el centro como en la calle muchas cosas. Seguramente recordando sus miradas, sus sonrisas, sus alegrías, su broma, todo. Y entonces yo creo que también merecen un aplauso que probablemente nos escuchen allá arriba en el centro. Y ya por mi parte, felicitarles a todos por el día que de alguna manera se conmemora hoy y felicitar otra vez al equipo. Y ahora, si quieren, vamos a dar un poco de meneo al cuerpo, que creo que lo necesitamos, ¿no? Un poquito de marcha, de baile, adaptado. Y desde ahí, disfrutamos. Si alguien se quiere levantar desde su sitio puede bailar un poquito, que están los compañeros aquí para ayudarle. Y disfruten el ratito que queda. Después una comida especial que se ha preparado. Y ya nos volvemos a ver mañana, porque los días de fiesta son cortos. Se hacen poco, ¿verdad? Pero bueno, ya después llega la Navidad y demás empezamos a movernos un poquito más. Y fin de año, etcétera. El año se va, perdón. El año ya se va. Pero bueno, hay que vivir presente. Hay que disfrutar que estamos aquí ahora. Y ya lo que venga va viniendo. ¿Vale? Pues nada, un aplauso para todos que ven aquí. Encantado, muchas felicidades. Hoy es el Día Internacional del Mayor, si no me equivoco, ¿verdad? Y que felicidades a todos, ¿eh? Gracias. Nosotros también, ¿eh? Nosotros hoy somos medio mayores también. Yo voy a ir en la plaza aquí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cantar unas cuantas calcencitas. Vamos a estar un ratito con ustedes. Estaremos más o menos hasta las 5 de la mañana. Una canción que ustedes van a cantar con nosotros. ¿Les parece? ¿Les parece cantar un ratito con nosotros? Sí, sí. Sí. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Si la delita se fuera con un otro, la seguiría por piedra y por mar. Si por mal no me interesa, si es por ti no me interesa Y si atrás yo no me interesa, y si mi cuerpo la sierra va a quedar Adelita, por Dios, por los juegos, que con mis ojos me vayan a cerrar Que sea de linda, que quisiera ser mi esposa, que sea de linda, y aun tú era mi mujer Encontraría antes de todos los demás, para que no a otra pasión ¡Verdad, papá, María! Si Adelita se juega con otra, no se diga por tierra o por mar Si por mal no me interesa, si es por tierra no me interesa Y si acaso no me interesa, si mi cuerpo la sierra va a quedar Adelita, por Dios, por los juegos, que con mis ojos me vayan a cerrar Y si Adelita, quisieras ser mi esposa, y si Adelita, ya puedo ver ¡Fatía con la tierra! ¡Fatía!